Sí, tenemos a Juvenal Becerra, que déjeme decirles, él es el presidente de la Unión de Empresarios Farmacéuticos. Juvenal Becerra, te agradezco mucho el que me tome la llamada. ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Ivón? ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a tu auditorio. Bienvenido. Saludos. Juvenal, yo sé que estabas en una junta y que has salido de la junta para podernos explicar. La preocupación que tenemos es, ¿qué está sucediendo en la Unión de Empresarios? ¿Qué está pasando con los medicamentos? Porque vemos en las farmacias, yo tuvo la oportunidad de ir a checar algunos precios y veo incrementos en algunos casos de 15, 16, 20 por ciento. ¿Qué está pasando? Pues mira, desafortunadamente comentarte que toda la materia prima con la que se elabora el medicamento, pues bueno, se cotiza y se paga en dólares. Entonces, con la alza del dólar, pues esto vino a afectar un poco el tema del medicamento. Efectivamente está impactando un 15 por ciento. Te comento rapidísimo que nosotros en UNEFAR lo que hicimos es estar sacrificando un poco de lo del bolsillo del empresario farmacéutico para que solamente impacte un 10 por ciento a la población y con esto pues contrarrestar un poco el tema para que los consumidores pues no se vean tan afectados, Eduardo. ¿Qué tendríamos que hacer los consumidores? ¿Qué? ¿Abstenernos de enfermarnos, no comprar medicamento, tal vez morirnos para que no nos afecte esta situación económica? ¿O qué debe hacer el gobierno o el sistema para paliar? Me imagino que debe haber contratado algún seguro ante la diferencia de paridad o algo, ¿no? ¿Cómo se apoya a las farmacias o a los laboratorios ante estas contingencias, Juvenal? Pues mira, nosotros lo que estamos a la expectativa es, uno, pues que se estabilice el precio del dólar. Como tal, pues no hay un plan emergente. Sin embargo, bueno, pues estamos a la espera de que el dólar se estabilice y nosotros desde la trinquera de UNEFAR pues estamos aportando el tema de sacrificar ganancias hasta que la población no se vea tan afectada. Sin embargo, pues estamos a la expectativa porque dependemos desafortunadamente del dólar. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes, Eduardo. Y bueno, pues ahora sí que esperando porque no hay un plan emergente de momento. Sí, ya nos decías que no hay plan de emergencia en estos casos, pero me imagino que ustedes como unión de empresarios han de estar implementando algo para que no vuelva a suceder, ¿no? De que si hay estas variantes tan fuertes en el tipo de cambio, pues por lo menos que las farmacias no se lo repercutan al consumidor, ¿no? Mira, son dos acciones. La primera que ya te comentaba, donde estamos sacrificando un poco de ganancia, los empresarios farmacéuticos, y la segunda es que estamos haciendo planes comerciales con toda la industria y con los laboratorios para poder negociar el medicamento de aquí a diciembre y entonces nos respeten ese precio durante 11 meses y eso también nos ayuda muchísimo a no impactar a la población. Entonces son las dos estrategias que nosotros como UNEFAR estamos realizando en este momento. Pues está realmente excelente el que lo pudieran hacer porque ya la afectación en este momento a quienes compramos o necesitamos comprar medicamentos nos lleva a una situación de no comprar las medicinas, que se hace impagable, carísimas, ¿no? Sí, cada día se pone un poquito más complicado, sin embargo te digo, bueno, nosotros estamos haciendo estas estrategias y pues cada día te quiero comentar rapidísimo que el día de ayer la UNEFAR, el CONOCER y la COFERTIF FEDERAL nos acreditaron ya con una cédula de acreditación como entidad de certificación y evaluación de competencia para que la gente que esté en el mostrador dispensando el medicamento evite riesgos a la salud y esto, bueno, pues también ayuda a la Secretaría de Salud a que tengamos gente más profesional en las farmacias y eso pues la verdad es que nos tiene muy contentos y satisfechos y por el otro lado pues hacemos estos dos planes en hacer situaciones comerciales de aquí a diciembre para no impactar el precio y sacrificamos un poco de ganancia, Eduardo. Pues bien, enhorabuena Juvenal Becerra, presidente de la Unión de Empresarios por esta certificación y también me gustaría que comentaras, ¿pueden ayudar ustedes, por ejemplo, con esto del encarecimiento de los precios a quienes consumimos medicamentos ahorrándonos el que vayamos a la farmacia a comprarlo y llevarlo a domicilio sin costo? Por supuesto, Eduardo, toda la red de farmacias de UNEFAR lleva el medicamento a domicilio sin ningún costo y bueno, pues estamos ahí a la orden para lo que necesite y estamos tratando de apoyar en lo que más se pueda, Eduardo. Muchísimas gracias. ¿Nos podrías dar algún número que tengas como para quienes nos escuchen y quisieran aprovechar este beneficio se comuniquen? Mira, más bien te doy la página de internet que es www.unefarm.org. Bien, entonces www.unefarm.org.mx Es correcto, Eduardo. Te agradezco muchísimo, Juvenal Becerra, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y me gustaría invitarte en cuanto hubiera posibilidad para que nos hables de qué beneficios pueden obtener quienes compran medicamentos con esta unión de farmacias. Será un gusto acompañarte, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. A la orden y agradeciendo a Juvenal Becerra, presidente de la Unión de Empresarios Farmacéuticos, el que nos tome la llamada y que nos explique cómo lo hizo, por qué es que se están dando los incrementos. Ya está dicho, ¿no? El tipo de cambio del dólar sube, se compran los productos con los que se hacen los medicamentos en el extranjero y no queda otra más que subirle. Pero también nos informó que se están tomando acciones haciendo compras a largo plazo de aquí a diciembre para que se puedan mantener los precios y no nos estén subiendo mesa a mes. Ojalá que esto lo logren y de esa manera, pues, defender el patrimonio de los ciudadanos, ¿no? Ya que no hay quien en la Secretaría de Salud se preocupe por esto y que prevea este tipo de situaciones, pues, por lo menos que lo hagan los empresarios mexicanos, que a final de cuentas somos parte de la sociedad todos.